Lo importante en este nuevo programa es que los niños y las niñas puedan tener un aprendizaje de lo esencial, es decir, que tengan conocimientos claves de lo que les va a servir para toda la vida. Esto se refleja en el enfoque competencial que plantea el nuevo plan, es decir, que los estudiantes desarrollen un conjunto de saberes ante circunstancias particulares y que más allá de recopilar un cúmulo de información, los alumnos tengan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentarse a la vida. Una de las novedades de este plan es que en el perfil de egreso se incluye el concepto habilidades socioemocionales y proyecto de vida, que se traducen en un conjunto de áreas en las que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, a regular sus emociones, convivir con los demás, trabajar en equipo y ser seguros de sí mismos. Así, desde preescolar hasta secundaria se destinan horas de lecciones en esta área, en donde se espera que los estudiantes desarrollen habilidades asociadas con el desempeño emocional y ciudadano. A partir del próximo ciclo escolar, las autoridades y la comunidad escolar de cada plantel podrán adaptar los contenidos a la realidad de cada estado, municipio y comunidad. Aunque el 80% de los contenidos seguirán siendo obligatorios, el 20% tendrá autonomía curricular para decidir si quieren profundizar en los aprendizajes clave o realizar otras actividades como robótica, ajedrez, talleres, entre otros. En los planes anteriores no había un seguimiento lógico de lo que se aprendía de preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, ni del término de la educación básica a la educación media superior, por lo que ahora el plan propone un seguimiento de los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los 15 años de educación obligatoria. La transformación de este plan y del nuevo modelo educativo consiste en modificar la manera en la que los niños aprenden, pasar de que simplemente memoricen letras a que tengan una comprensión profunda del lenguaje. El principal desafío de esta revolución educativa está en la implementación, pues esta requiere de la participación de las entidades federativas, del gobierno que esté argumentado de manera muy clara qué quiere hacer, de incluir a las familias y demás actores en el cambio, de presupuesto y de continuidad sexenal.